¿Qué tal banda? En esta ocasión les traigo la historia de la Santa Grifa La Santa Grifa es el nombre de un grupo musical cuya carrera artística se considera que se dio allá por el año 2013 en el barrio conocido como Santa Anita Al principio solamente contaba con tres integrantes quienes responden a los nombres artísticos de Yusaf, Regos y Centavo De esta manera es como hicieron el primer lanzamiento de su sencillo llamado Seguiré fumando Siendo así como dio inicio la historia de la Santa Grifa que curiosamente en ese momento se hacía llamar Santa Grifa 213 Poco tiempo después al tener problemas con Regos el integrante Centavo tomó la decisión de salir del grupo Y fue en ese entonces cuando aprovecharon para hacerle un pequeño cambio al nombre artístico y pasó a ser únicamente la Santa Grifa No había pasado mucho tiempo cuando llegaron a formar parte de la banda Guasa, Miki, Tolder y Bani Quienes con el paso de los años fueron parte importante de la historia de la banda de rap mexicano Transcurrido poco tiempo en el año 2015 La Santa Grifa hicieron la presentación de su primer álbum que se conoció bajo el título de Santo Grifos volumen 1 Mientras que para el mes de julio de ese mismo año se reportó como desaparecido a Tolder Quien aparentemente fue levantado cuando solo tenía 15 años de edad y hasta la fecha no se volvió a saber de su paradero Por lo que sus compañeros en un momento decidieron dedicarle la canción titulada Un Santo Grifo nunca muere El ex integrante de la Santa Grifa, Tolder, cuyo nombre real es Nadir Chávez Había sufrido el día 9 de junio del año 2015 la muerte de su cercano amigo A quien velaron para posteriormente enterrar en el cementerio en la fecha 12 de junio de ese mismo día Cuando al salir del entierro de su amigo junto con otro compañero Fueron interceptados por dos camionetas en las cuales venían hombres armados Quienes a punta de pistola los obligaron a subir a las camionetas Desde entonces ya no se supo más de la suerte de Tolder Quien nunca volvió a actualizar sus redes sociales El mismo 12 de junio del 2015 el hermano de Tolder hizo una publicación en facebook que decía Les pido una oración por mi carnalito Tolder Chávez Que solo por hacer lo que le gusta lo vieron mal y lo tienen mal concepto El es un niño de buen corazón que no se mete con nadie ni en sus canciones Yo cito protégemelo y que esté bien Al día siguiente 13 de junio su padre puso una fotografía acompañada de un mensaje En el que instaba a sus contactos a ayudarlo en la búsqueda de su hijo Posteriormente se empezaron a dar una serie de noticias falsas Antes de la propia familia pidió respeto y que no se prestaran a esparcir falsos rumores La agrupación de la Santa Grifa tuvo que continuar su carrera musical Y en el año 2016 con exactitud en el mes de enero Hicieron el lanzamiento del segundo álbum de estudio Al que titularon Hasta donde se pueda Se ha considerado que en ese mismo año cuando su fama empezó a despegar Ya que aumentó la cantidad de sus seguidores De tal manera que se tiene noticia de que en una firma de autógrafos Se dio un altercado debido a la emoción de sus fans por verlos Incluso llegaron a la firma de autógrafos integrantes de bandas contrarias Quienes alrededor de las 7 de la noche empezaron a discutir De tal manera que todo acabó con una horrible trifulca Misma que acabó con la llegada de las autoridades al lugar Un año más tarde, la Santa Grifa en el año 2017 Dieron a conocer el disco que llevaba por título El Mal Ejemplo Fue por esta misma época la cual la Santa Grifa se vieron envueltos en medio de una controversia Al hacerse viral la noticia de que algunos de los miembros de la agrupación musical Entraron a una casa indebidamente y golpearon a la madre de casa y a sus hijos que vivían ahí Por lo cual fueron arrestados y terminaron en la cárcel No obstante, al poco tiempo todo se aclaró como una noticia falsa Por lo que quienes se encontraban en la cárcel pudieron ser liberados el mismo día de su detención Al año siguiente, en el 2018, la Santa Grifa dieron a conocer al público varios temas Que colocaron en el gusto del público como Andamos de fiesta, Lobby Hot Night, La Vida Loca, Sueños de Papel, Los Grifos de la Santa, Muy Tarde, Alma Sin Rumbo, Todos Le Aplauden, Todo Sigue Igual, Primero Lo Que Deja, Compadrito, Los Dejados, Nadie Me Quiere, Necesidad y Entre Otros Poco tiempo después, en el año 2019, la Santa Grifa resaltaron en la publicación de la canción llamada Marillón Que confunden, Blue, 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 Muerto en Vida, Mi Tierra y Número Desconocido Así también llamó mucho la atención en el tema en el espacio con Tren Locote Orgullosos de su trabajo, los integrantes del grupo La Santa Grifa hicieron varias publicaciones en sus diferentes cuentas oficiales en las redes sociales Mientras que en 2021 continuaron su lanzamiento de canciones que se conocieron bajo los siguientes títulos Para aprender, junto a Remy González, Soy Culpable, Amnesia, Cabronzón, No Me Fío, en colaboración con el pinche Mara No Vale la Pena, Más Sabe el Diablo por Viejo, Partizón e Ilegal, por mencionar solamente algunos A mediados de 2021, y aunque aún estaba con fuerza la pandemia del COVID-19 La Santa Grifa anunciaron su participación en el evento Hip Hop Mexa Feds Que finalmente se llevó a cabo en la Arena Monterrey Y en la que compartieron escenario con otros grandes artistas como Secán, Darius, Omer, El Mero Mero Sin duda alguna, la carrera de esta agrupación La Santa Grifa seguirá en ascenso Y nosotros estaremos atentos a todo lo que ocurra a su alrededor Así que te invitamos a seguir nuestro canal de YouTube Sangre Azteca Rap Y por supuesto nuestra página oficial de Facebook Hip Hop Rap Hasta la próxima